Las autoridades piden estar atentos a ríos, quebradas y zonas de deslizamiento. Los expertos piden tomar en cuenta que la ausencia de lluvias en el centro de la ciudad no implica que esto se repita en la zona montañosa. Por eso, hay que continuar muy alertas para evitar alguna sorpresa o hasta algún accidente lamentable. Aunque no llueva en el cantón de Pérez de León, en la parte de San Isidro, en la parte de las montañas estamos teniendo agua de forma constante. Entonces, alguna gente en la parte del valle va a decir, mire, pero si ni siquiera está lloviendo, no, sí, pero aquí sí, puede ser que no esté lloviendo. Pero en la parte alta de las montañas, las lluvias están siendo constantes y permanentes. Entonces, lo que nosotros estamos evitando en este momento es una tragedia mayor. La conducción por el Cerro de la Muerte es otro aspecto que llaman la atención, en especial por la presencia de lluvia y neblina a lo largo de la Interamericana Sur. Y vamos a ver, en horas de la noche no es lo mismo que en horas del día. En horas de la noche tenemos menos visibilidad. Es un cerro que tiene neblina, ¿verdad?, de forma casi constante. Desde el que empezamos a subir de Cartago para acá, hasta que llegamos casi hasta la S o a San Rafael Norte, vamos a tener neblina. Entonces, esa neblina nos va a impedir en la noche, además de la oscuridad, nos va a impedir en la noche la visibilidad sobre la ruta. Y entonces, ¿qué queremos? Prevenir. Prevención. Prevención sobre todo. Así lo estamos haciendo con la ruta también, la 32 que va hacia Guápiles. Usar luces cuando hay neblina en horas del día es una recomendación valiosa, al igual que respetar los límites de velocidad y el señalamiento vial. ¡Gracias!